Mañana vamos a hacer un directo a partir de las dos, bueno yo he empleado a dos de trabajar, dos y algo, a partir de las dos de cómo cambiar la radio que suelen llevar los Sirocco ya del 2009, de hecho el Sirocco es del 2009 y vamos a actualizarla a una pantalla de las de ahora, de las que tiene Android Auto y Apple CarPlay La radio viene a ser como esta, que tiene muchos botones y tal, pero que no son de las nuevas, que no tiene Apple CarPlay o hay que pagar por todo y creo que el navegador es viejo, vamos que esto a día de hoy no funciona El salpicadero viene a ser tal que así, el display que tiene es este de aquí, la radio pero como veis el modelo que vamos a poner es muy parecido al original, muy muy parecido porque el propietario, igual que yo cuando lo cambié en su día, quiero que no parezca una tablet o una pantalla puesta en el coche así tal cual, a mí me gusta que siga teniendo el dibujo o la forma del original y se ha comprado esta unidad, que es DSS, bueno, no sé lo que pone ahí o DSS, DSSuret o OSSuret, pero nada igual porque al final esto tampoco es patrocinado esto que veis es como el original o sea, el radio de este es muy parecido al original simplemente que este ya tiene Apple CarPlay, tiene USB frontal para poder cargar el móvil con carga rápida, idioma español, todo y es muy válido para, muy válido, bueno, válido para todos estos modelos el Polo, Golf, 5-6 Plus, Passat, B6, Jetta, Tiwanturan, Saran, Siroco, Cadi, Seat todos estos esta unidad se ha vendido más, ha vendido más de mil hemos estado mirando opiniones hemos estado hablando con la persona que se le va a comprar este aparato y nos ha dicho el modelo exacto el modelo exacto es este el modelo es este, nos ha costado, bueno, le ha costado al propietario 114 euros este con un giga y 16 de, bueno, lo que pone aquí, Apple CarPlay, Android Auto otra cosa, el volante suyo es multifunción tiene teclas para cambiar, subir volumen, ordenador de a bordo con esta unidad no se pierde nada de eso se podrá subir música, bajar música o sea, subir canción, bajar canción el volumen y todo lo que tiene tu coche este coche ya de serie así que esto estaba bien porque perder volante multifunción por poner un aparato más nuevo es una pena en concreto con esta no se pierde mañana a partir de las dos haremos un directo montando esta radio en un Siroco con esta no se pierde nada de eso con esta no se pierde nada de eso con esta no se pierde nada de eso con esta no se pierde nada de eso